Hola, soy Miguel Restrepo y hago parte de Amoravia Territorio de Expresiones Juveniles y hoy en este espacio nos vamos a encontrar con las voces de los jóvenes en sus territorios en el marco de la toma patrimonial del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y su temática La Casa Esto es posible gracias al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en convenio con la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Caja de Compensación Familiar con FENALCO Antioquia Desde el programa de Juventud a Moravia Territorio de Expresiones Juveniles nos articulamos con la intención de querer retratar y mostrar esas historias que guardan nuestras casas Sin duda, la casa, el hogar, la morada o de como de muchas otras formas hemos podido llamar a este espacio es el lugar que queremos hoy retratar allí donde hemos guardado historias, recuerdos más allá de nuestras vidas y donde hoy esos espacios van a tomar vida en la voz de los jóvenes por eso los invitamos a que nos acompañen hoy a través de la voz de los jóvenes a conocer esos espacios que nos han llenado y han hecho parte de nuestras historias y que hoy nos relatan lo que han sido esos hogares, esas calles y ese barrio Hola, me llamo Sebastián Giraldo, tengo 25 años Buenas tardes, mi nombre es Carlos Tobón, soy artista plástico, habitante de Moravia Mi familia llegó hace más de 25 años al barrio Llegaron cuando aún no existía la quebrada canalizada, sino cuando era un pantano Fueron prácticamente una de las familias primeras que llegó al barrio y fundaron una gran parte también del barrio El recuerdo más lejano que tengo de la casa en donde nací acá en el barrio Moravia es cuando era un pequeñito de 3 años o menos, donde mi mamá tenía unas huertas allí yo junto con otros hermanos menores sembrábamos semillas de frijol o de maíz que germinábamos en vasitos y luego hacíamos el trasplante y allí pues teníamos unas huertas donde disfrutábamos muchísimo esas huertas pues las perdimos luego cuando se hace pues una división del territorio y estos espacios que mi mamá tenía como huertas se les asignaron a otras personas para que construyeran allí sus propias casas Era una época pues muy divertida para nosotros Luego el barrio pues tomó un matiz bastante violento a medida que fuimos creciendo, había mucha violencia entonces la casa se convertía como el único espacio para el fuego, para el aprendizaje y la calle pues un espacio como inseguro Entonces digamos que la mayoría de recuerdos que tengo de la niñez son en la casa Sin embargo pues también hay momentos donde podíamos salir pero con muchas restricciones Cuando ya el barrio comienza una época como de paz, de pacificación es donde realmente ya muchos niños empezamos a recorrer el barrio y a conocerlo De mi casa recuerdo pues cuando era una casa de tablas, un rancho Ya le dan las chuchas del alcantarillado y pues gracias a Dios ahora la puedo ver bien y gracias a Dios se fue construyendo y ahora es un hogar bonito Un recuerdo simpático de la casa es una vez que había una balacera pues había como una escena de disparos y algunos hermanos estábamos viendo por una de las ventanas que ocurría las ventanas eran de madera y resulta que la ventana con todos apoyados, la ventana se cayó al exterior de la calle y todos quedábamos pues así como mirando como impabios, como congelados pues ahí en la ventana Fue un montón muy simpático y bueno, uno de los tantos Tanto en mi casa como en el barrio es amor, respeto, cariño y lealtad eso es lo que significa mi casa y mi barrio para mí Mi participación en el territorio ha sido pues una participación desde muy joven desarrollada pues en torno al escenario cultural me interesó mucho desde muy joven recuperar un espacio fundamental que perdimos y que solamente conocí desde muy pequeño como de cinco años, conocí un par de veces y era la biblioteca barrial esa biblioteca se perdió por la violencia que hubo, ¿cierto? se cerró el Sena, que era un sitio donde estaba la biblioteca y desafortunadamente con mucho dolor pude ver como todos esos libros terminaron en la chatarrería y solamente pude sacar algunos luego empieza un proceso como de reconstrucción de los grupos juveniles y de la cultura con la red cultural de Moravia donde empezamos a gestar, digamos, en compañía con la administración municipal la posibilidad de construir un centro de desarrollo cultural se nos llanó una biblioteca se dieron unos talleres de memoria y de acción participativa donde se concluyó pues que digamos un lugar clave para este territorio sería un centro de desarrollo cultural como lo conocemos hoy y digamos que es un lujo para mí haber participado en las principales etapas como de construcción de la idea en ese tiempo lo que recuerdo mucho era que jugábamos mucho en La Quebrada, Tintín, Corre, Corre esto y luego pues participar también de mano de Confenalco en la operación junto con la red cultural de Moravia de ese lugar luego pues pasa un tiempo, me voy del barrio estuve viviendo seis años en Belén, siete se me da la oportunidad de regresar al barrio porque construí un apartamento pues en la misma casa donde estaba mi mamá construimos pues varios pisos y un apartamento de estos lo adecué pues como lugar de vivienda para mí y mi familia la casa en el barrio Moravia tiene un valor muy significativo porque Moravia es un territorio como muchos otros barrios de la ciudad sobre todo los periféricos son barrios construidos con mucha resistencia a la barbarie y al abandono estatal entonces la casa es como el lugar que logra ser el núcleo de todas las fuerzas familiares, todos los esfuerzos familiares por tener un espacio digno entonces es un barrio que ha ido pasando por unas transformaciones espectaculares de ranchos muy precarios de madera y se han ido construyendo lentamente con mucho esfuerzo sin ningún apoyo de ningún estado en casas de materiales más formales, de adobe, de cemento, de concreto y así poco a poco digamos el barrio se ha ido transformando, cambiando un poco ese perfil de barrio de barrio hecho con residuos, a un barrio pues con casas un poco mejores, un poco más dignas, cierto y la casa pues adquiere ese valor tan especial y simbólico para estas personas porque ha sido una lucha durante décadas por lograr mejorar esas condiciones por eso tanta resistencia a veces de las personas por abandonar su vivienda porque han construido un arraigo muy personal con ellas no es una vivienda estándar de construcción en serie como las conocemos hoy en los proyectos urbanísticos o arquitectónicos sino que son viviendas casi que personalizadas y hechas con mucho sacrificio por las personas y vuelvo insisto sin ninguna ayuda del estado que pues hoy en día no es así hoy en día pues el estado inyecta enormes sumas de dinero a los proyectos urbanísticos entonces por eso la casa adquiere ese valor tan importante en el barrio Moravello y es muy significativo este proyecto porque intenta reconocer la importancia de la casa como es el lugar de morada y de construcción de identidades bueno el barrio pues está pasando por una etapa difícil actualmente pues se enfrenta un proyecto de reorganización urbana se habla pues de unos proyectos pues de intervención bastante significativos donde prácticamente el barrio desaparecería como lo conocemos y hay otras propuestas pues de que se hagan unas mejoras importantes en el espacio público pero que el barrio pueda conservar un poco su configuración urbana que de alguna manera se convierte en un atractivo para las personas que estudian la memoria de las urbes y pues digamos esta naturalidad con que se va construyendo un barrio como estos en un espacio urbano central algo que recuerde de mi niñez pues que me quedo marcado pues recuerdo mucho cuando jugaba con todos mis amigos el barrio antes era más diferente ahora el barrio no es lo mismo que antes ahora el barrio es más bonito más tranquilo bueno muchas gracias pues por escuchar y esperamos que esta pequeña conversación pues aporte un poco a la construcción de este archivo de memoria no al centro cultural agradecerle porque nos trajo mucha cultura a nuestro barrio y le ha dado muchas oportunidades a muchos jóvenes de nuestro barrio que la saben aprovechar siempre darles un agradecimiento y un fuerte abrazo agradecemos que hayan estado conectadas y conectados con nosotros en este pequeño viaje donde pudimos reconocer un poco que es ese significado que carga la casa esas calles y esos barrios donde han crecido los jóvenes que hoy están transformando el territorio y que lo van a transformar mucho más los invitamos a seguir conectados y conectadas con la programación del centro de desarrollo cultural de Moravia y que no olviden que cada día se está gestando una nueva idea para ti en esta la casa de todos chao 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 코